A veces anda sin mucha mañita, se llama Elmita Mía. Ande con mañita, Elmita Mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón. Me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz. Esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz. Almita Mía, torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, 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 dentro de otro corazón. ¡Gracias! Si es que esta tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz, corazón Ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz 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 Almita mía, torcasita Cantando dentro de otra voz Ay, corazón mío, hace tu nido Dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Arnita mía, torcasita Ay, corazón mío, hace tu nido Arnita mía, corazón mío, hace tu nido Arnita mía, corazón mío